Hoy, en hora veintipico, hoy no solo hacemos humor, hoy no solo os damos las mejores noches de vuestras vidas, hoy también vamos a hacer periodismo de verdad. Hoy Héctor de Miguel ha decidido ponerse el mono de trabajo y dejar de ser el mejor cómico de España, diría incluso del mundo. Hoy quiere daros toda la información referida a la moción de censura que se está produciendo en estos momentos. Miradlo, él está ahí, viendo todo lo que sucede. Héctor, ¿puedes darnos, por favor, un resumen de lo que está aconteciendo ahora mismo? ¡Joder! ¡Que le quites la tapa, que no estás grabando nada! ¿Qué pasa? Hoy es martes, veintiuno de marzo. Martes, los martes locos de hora veintipico. Yo soy Héctor de Miguel. Héctor de Miguel. Y efectivamente lo estabais comentando muchísimo. Hoy sí, vamos a hablar de eso, que estáis todos y todas esperando. Porque había mucha gente comentando. No, es que claro, de la moción de censura no dicen nada. ¡Cioc-o-la-te! ¡Cioc-o-la-te! Porque claro, el grupo Prisa... ¡Me falta un hervor! ¿Sabéis por qué no hemos hablado de eso hasta ahora? Porque ya intuíamos lo que ha sido. Un puto coñazo que lo flipas. Pero hoy ya no nos queda más remedio que hablar del puto coñazo que se han inventado los de... ¿Se han vuelto todos ustedes locos? La locomotion. La emoción. La emoción Juan y medio, podríamos llamarla. Porque ha servido poco más que para distraer a un abuelete. Pero en serio, o sea, digo yo, ¿en serio queréis ver lo que ha sido el coñazo este de la emoción? ¿No preferís ver otras cosas feas e inútiles en las que también hemos desperdiciado dinero público? Pero que son más entretenidas. Que temeas. Como por ejemplo la rotonda esta. Ponla, ponla. Mira, es una rotonda de pavos reales hecha con señales de tráfico. Y está en Jaén. ¿Cómo te quedas? ¡Qué oda tan cara al mal gusto y lo feo! Ya que es una odisea ir en tren a Jaén, pues este es el regalo que te llevas por ir en coche. O el obelisco de la plaza de Castilla en Madrid. Y mira qué cosa, mira qué fino, mira qué bonito. Mira, mira, mira. Todo dorado ahí, ahí. Pues todo esto sería muchísimo más divertido que el coñazo este de la emoción. Madre mía, la que han dado la virgen. Y que se les ha antojado a unos cuantos fascistillas que estaban deseando que se les hiciera un poco de casito. Y aquí estamos. A ver, vamos a ver un grite esquís de lo que ha dicho Tamames en su primera y vibrante intervención. De verdad, ha sido un ritmo trepidante, un flow salvaje, abrochaos. Su gobierno, señor Sánchez, no respeta la división de poderes. Montesquieu es un visitante molesto. ¿Quién iba a cumplir entonces la constitución de 1787 en Estados Unidos? Lea enseñó el libro de Alejandro Nieto recién publicado. Está también el tema de las bandas latinas en España. Fue la declaración Schumann de 1950. ¡Ay! ¿Qué dice? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha dicho de Montesquieu? Que se ha pasado a las bandas latinas, como Quevedo. ¿No os da la sensación de que si cerráis los ojos y oís a este señor, lo veis todo en blanco y negro? En fin, yo de todo lo que ha dicho, que no ha sido poco, en lo único que estoy de acuerdo es en esto. Lamentable. ¿Y qué ha respondido Priti? Que estaba contentísimo, porque claro, le han hecho un regalo hoy. Y, en fin. Bueno, pues creo que esta frase del hot president resume en líneas generales toda su intervención. Sinceramente, se lo digo, señor Tamames, no creo que esta haya sido la mejor idea que ha tenido en su vida. Priti siguió con su respuesta a Tamames y se vivió un momento de muchísima tensión en el hemiciclo que nos llevó a muchos a ponernos en lo peor. Con gran dramatismo estos años. Señor Tamames. Perdón un momento, señor presidente. Sí, señor Tamames. Yo ahí pensé, pues ya está, ya está. La próstata no ha podido aguantar más o le ha subido la tensión o se le ha descolocado la sonda, ha puesto perdido el suelo. Pero no, simplemente es que se le fue un poquito la olla. Es que usted venga con un tocho de 20 folios. Señor, señor Tamames, no puede usted interrumpir, no puede usted interrumpir cuando el presidente del gobierno está en uso de la palabra. Ay, Ramón, a ver, Ramón, Ramón, Ramón. Que no se puede interrumpir al presidente, coño, que ha sido diputado, joder, no lo sabes esto. Ay, Dios mío, qué puto collazo. Ay. Y encima la cosa es de traer un tocho de 20 folios. Tú, que has traído 30 y pico y te has saltado unos cuantos porque te estabas aburriendo a ti mismo. Con la que ha dado con Montesquieu y su banda latina. Qué aburrimiento. Pero, en fin, Ramón se ha venido arriba pensando que podría vacilar de traer datos, historia, nombres, hasta que se ha encontrado con su peor contrincante, doña Yoli Datos. Que ha hecho lo que ha podido dentro de lo que ha sido un poco el coñazo este de la moción, madre mía. Que es un poco sorprendente que usted no cumpla con el reglamento de esta Cámara. Es verdad que el artículo 113 de la Constitución Española no indica que usted tenga que presentar aquí un programa de gobierno. Pero también es verdad que las mociones de censura en nuestro país son constructivas y, por tanto, como dice y reza el artículo 177 de esta Cámara, usted estaba obligado a presentar un programa de gobierno. Claro, Ramón, y el programa. ¿Dónde está el programa? Que igual sí el que tiene un programa, pero estará secándose la tinta del pergamino todavía, yo qué sé. A todo esto, ¿qué ha estado haciendo mientras el líder del partido de la oposición, Garam... no, Ayus Feijoi... Pues ha estado hoy en la Embajada Sueca de Madrid. ¿Por qué no? Pues un día como otro cualquiera para ir a la Embajada Sueca. Y mañana viaja a Bruselas para echar el día con el PP europeo. ¿Y por qué no? Si, total, tampoco puede hablar en el Congreso, no es diputado. Del coñazo que se ha librado el más listo de todo Feijoi. Y si no sabe quién es Orwell, va a saber quién es Montesquieu. ¡Hombre! Eso sí, el PP ya ha anunciado que se abstendrá mañana en la votación del coñazo este de la moción. Y que Feijoi guardará silencio al respecto. No sé qué tal les entrará esto a... Por España. Es decir, a sus socios. Y sí, a los socios con los que han pactado en Castilla y León un gobierno Frankenstein, como ellos lo llaman. Eso está hecho como con trozos de... Caca. Me falla algo. Y del resto de las intervenciones, que por supuesto también han sido un coñazo que lo flipas, ya si eso hablaremos mañana, o igual no. Aunque mira, aquí tenemos un buen resumen de la jornada de hoy. Un disparate, un circo, una chirigota, un juego excéntrico, una mala broma, una patochada, una comedia bufa, un teatrillo, un esperpento, una tertulia televisada en directo, un pasacalles irrelevante. Ay, Dios, esta peña, eh, los putos nazistas de Vox, eh, cómo son. Vaya panda. O sea, anunciaron la moción en diciembre. Tardan cuatro meses en presentarla. Y al final no la hace ni a Bascal. Jamás pensé que diría esto, pero sí, hay algo que nos une a Santiago y a mí. Y no es la barba, ni nuestro atractivo, ni abogados cristianos. Me la agarras con la mano. Es el asco que nos da a trabajar. Medio ambiente. Bruselas. Cervezas. Bombones. Mejillones con patatas. Un niño meando. Cierra todo a las diez. Bruselas amenaza con una multa millonaria a España por indultar regadíos en Doñana. Ay, Moreno Gorrilla, que al final lo único eco-friendly que va a tener tu gobierno es la vaca esa que acaricias antes de las elecciones. Ah, sí. Y esto lo vas a tener que pagar, eh. Esto no es como el impuesto de sucesión. Esta amenaza de multa llega después de que la Comisión Europea vuelva a advertir por carta al gobierno de que ampliar regadíos junto al Parque Natural de Doñana es una violación flagrante. Flagrante. Pero no pasa nada porque seguro que esos agricultores que se han beneficiado de esos regadíos lo van a pagar a pachas. No. Esto ocurre porque el gobierno del PPI en Andalucía ha permitido extracciones ilegales de agua subterránea en Doñana para que algunos agricultores lo utilicen como regadío para cultivar frutos rojos y para el consumo humano. Pues lo que es la colaboración público-privada. Tengo un coño más bien gordo. Un agua subterránea que es vital para la conservación de Doñana y que además no alcanza un buen estado cuantitativo. Pero ¿desde cuándo envenenar ha sido un problema para el PP? Y si no, ¿qué me lo digan a mí? Como dijo Moreno Gorrilla, cito, Doñana tiene que ser un elemento de dinamización económica. En otras palabras, que Doñana es un parque natural, pero también es un bien de mercado. ¿O qué se cree, Doñana? ¿Que con ser una reserva natural ya vale? Hombre, para la derecha, la zona protegida es sinónimo de terreno urbanizable. Y un parque natural es algo más parecido a terra mítica. Pero ¿y si todo esto es un plan de la derecha andaluza contra los malditos flamencos? Solo, siempre muy solo. Las aves, pensadlo, los flamencos. Inmigrantes que vienen ilegalmente de África a comerse nuestros cultivos. Y esa estética que lleva es demasiado LGTBI incluso para maroto. Además, si de verdad queréis venir a vivir aquí, flamencos, pues os adaptáis a nuestras costumbres y aprendéis a vivir en un campo de golf. Hoy estamos viendo como aquí muy cerquita, en un establecimiento hotelero que tiene un campo de golf, no lo puede regar y lo va a tener que dejar de secar con el consiguiente perjuicio para el turismo. Diversas organizaciones ambientales llevan tiempo luchando para parar ese robo de agua a Doñana, pero ya sabéis que lo único que puede parar al Partido Popular es una multa que no puedan pagar en efectivo. Cultura. El Gobierno. Renueva el bono cultural de 400 euros para los jóvenes, incluyendo las corridas... Lo mejor. ...de toros. Una mierda. Y como la izquierda no aprende, otra vez que el bono es universal. Para todo el mundo, gane lo que gane, tengan el dinero que tengas, seas de la familia que sea. O sea que lo puede pedirle honor y pagarse la suscripción al podcast de Corina. Puede ir al cine a ver la biografía de su abuelo, oso vicioso. Puede utilizarlo para matar gente con Froilán jugando al GTA. Puede ir con Vicky Fede a ver a Taburete. Puede ir al Prado a ver el álbum familiar y a comprobar cómo ha mejorado su linaje con las incorporaciones nuevas. Puede pagarse a Tresplayer y ver Cristoro y Rey y ver a su abuelo Foyer. Y luego otra ventaja de que sea universal es que esos jóvenes ricos que no necesiten el bono se lo podrán revender a otros más pobres. Y ya irse metiendo un poco en el negocio familiar la especulación. La verdad que no tengo ningún amigo que se llame Cayetano. Así que jovenzuela, jovenzuelo, jovenzuele, ya no tienes puto excusa para ser un puto inculto. Con el PSOE es puto prácticamente puto ilegal. Literalmente ya no puedes utilizar literalmente sin que estés citando algo que hayas puto leído antes. En plan, es que ya no puto puedes. En plan, no puedes. Bro, comparte el bono puto cultural con tu crass y what the fuck. Vas a estar living con los billets. Soy billets. Pretty billets. Young billets. De izquierdas o derechas, eso qué más da. El PSOE todo, todo lo puede arreglar con billets. Muchos billets. Las corridas y capeas ahora son vintage. Ibai va a hacer una velada especial. Toros y billets. Toro billets. Lo que ahorras en la entrada del festival te lo puedes gastar en MDMA. Con los billets. Gobierno billets. Droga billets. Y podrás pagar HBO y Disney Plus y seguir robándole a papá el Movistar con los billets. 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 Y aunque esto lo tendría que confirmar, creo que también entra OnlyFans. Baja billets. Máctur billets. Y aunque seas millonario, lo puedes pedir igual. El PSOE es solidario con quien tiene el capital. Billets. 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 Sociedad. La iglesia española se enfrenta a su peor dato histórico en los seminarios. Nos quedamos sin curas. Ay, ayúdenme. Claro, al haber bajado la natalidad, pues causa efecto. Hombre, a menor número de presas, sus depredadores naturales se van extinguiendo. El tiempo. Argentina afronta la peor ola de calor de su historia. La capital ha padecido temperaturas superiores a 40 grados. Joder, ¿dónde está la contaminación, coño? ¿Dónde está la contaminación? A ver, a ver, que yo la vea. Se estarán comiendo los alfajores con cuchara. Bueno, pues mira, el agua para el mate, pues ya sale calentita. Estas temperaturas han provocado un desastre en las plantaciones de trigo y soja, lo que ocasionará una pérdida de 19.000 millones de dólares. Poco me parece. La emergencia climática no se va a considerar como tal hasta que la temperatura no supere a la inflación. Y yo creo que hasta aquí era 20 y pico, ¿no? Porque ya, total, madre mía, hemos hablado del coñazo ese de la emoción que seguirán ahí, ¿no? A ver, ponme la ventanita. Hacía mucho, ¿eh? Pon la ventanita ahí, que veamos a quién estará hablando ahí. Bueno, yo qué sé, yo estoy reventado. Estoy más cansado que Abascal después de currar tres o cuatro horas. ¡Ay!